Hoy en esta tarde, Cocodriones Verde, con María Matos, que lleva adelante junto con un equipo de gente la labor formidable del comedor Solidario Calmero. ¿Cómo andas, María? Bien, bien, Pedro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por lo que hacen, porque siempre están allí pendientes de ayudar a la comunidad y lo hacen de una manera, digamos, que es muy constructiva y muy buena para todos aquellos que reciben la ayuda, pero también para aquellos que ayudan, que dan una mano. Así, contame, ¿en qué están ahora? Contame. Bueno, en este momento estamos con la campaña de recolección de útiles escolares. En realidad no tiene por qué ser nuevo, puede ser todo se reutiliza, reciclado. Nosotros, o sea, si tienen lápices, nosotros los reacondicionamos, cartucheras, mochilas. Lo que precisamos también son varias túnicas, túnicas uniformes del Liceo 1, alguno de Utu, algo de Erna, bueno, y útiles por lo menos para que tengan lo básico para iniciar las clases, ¿verdad? Digo, aparte de este año, digo, a diferencia de otros años, como se sabe, está más complicada la situación, está todo mucho más difícil, entonces hay personas que tal vez hoy necesiten ayuda que antes no la necesitaban. Bien. Primero, el comedor Solidario Carmelo, ¿dónde está? Está en Sudamérica, 473bis, esquina Roosevelt, tenemos, hay un cartel que tenemos que dice Comerro Solidario, es un pizarrón que es bien colorido, que está bien en la puerta, y ahí es donde nosotros recibimos las donaciones, aparte donde recibimos también a los chicos que vienen a merendar. ¿No reciben dinero, me estás diciendo vos? No. Dinero, no. Tratamos de que no. O sea, tratamos de que sea, o sea, ya sea para lo que se destine, o a veces nos pasa que nos quedamos sin gas y alguien nos ayuda, bueno, esas cosas que sean directamente que se compre, o sea, que la persona que quiera donar que directamente se encargue de comprarla. Claro. Eso está bueno, porque siempre te van a traer justamente lo que vos querés que estás necesitando, ¿no? Y eso está buenísimo también. Claro. Y aparte también, a mí, para mí es mucho, es más transparente. Más que nada porque nosotros, o sea, como no somos ninguna ONG ni nada, somos, yo qué sé, una familia que está ayudando, como que no está bueno tampoco, viste que la gente a veces lamentablemente comenta y para mal, entonces más vale tratar de que sea todo lo más transparente posible. ¿Y Sudamérica, esquina? Roosevelt. Roosevelt. Viene en la esquina. Voy a leer lo que dice el posteo de Facebook de ustedes, dice, hay varios niños y niñas que precisan túnicas, algún calzado número 25 al 30, 31, 32, 33 también de varón, 36, 39 de varón y nena, las túnicas son de función 6, 8, 10, 12, y mochilas de niños y otras de niñas, tuniquín cualquiera, color, talle 2 y 4. Cualquier color y talle 2 y 4, cualquier color, eso no importa, porque en realidad son los que usan para el CAIF, más que nada, y ellos entonces no tienen un color, o sea, con que lleven el tuniquín está bien, Claro. María, ¿cuántos niños me decías, me has dicho, que comen, que toman la merienda o comen, no sé cuál es el régimen, comen, almuerzan allí? Mirá, no, meriendan, viene a merendar y lo hacemos por grupo, tenemos, en total son 50, lo hacemos en dos grupos, y aparte, o sea, hay otras personas que retiran viandas también, que se los llevan para su domicilio. Cuando ellos vienen, como todavía no tenemos terminado el tema del techo, estamos al aire libre en realidad, nosotros hicimos un gazebo, hicimos un piso momentáneo y estamos en el patio de casa. Entonces, mientras tanto, o sea, lo hacemos en dos grupos, y por ejemplo, ahora, al no tener todavía definidas las actividades que pensamos hacer a lo largo del año, ¿verdad?, talleres, etcétera, etcétera, lo que hacemos es ahora, solo vienen a merendar y ya se retiran con la vianda, con la cena, la cena ya se la lleva cada niño para comer en su casa. Qué ventaja, qué ventaja, porque aparte pienso que la merienda viene bien también para cuando arranque la escuela, María. Claro. Los chiquines salen de la escuela, ya sea, los que van de mañana, obviamente les viene bien, y les vendría bien el almuerzo también, pero la merienda y después llevarte la cena, asegurás la mitad del día, es maravilloso. Y sí, porque están ellos ya asegurados con la escuela, y después a la tarde ya tienen, ya por lo menos pueden dormir tranquilos, tienen su merienda, tienen la cena asegurada, y ya pueden estar tranquilos. Y nosotros estamos de lunes a sábado. De lunes a sábado, bueno, algún día tienen que descansar ustedes también. Algún día tienen que descansar. Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. María, agradecerte a vos, al equipo, sabés que Radio Carmelo está siempre abierta, históricamente, nosotros lo que hacemos es replicar lo que aprendimos en la radio, desde muy pequeños, que es estar al servicio de la comunidad. Así que bueno, agradecerte a vos, al equipo, lo que quieras decir, y saber que acá tienen este lugar para poder promocionar estas cosas tan lindas. Yo creo mucho, María, en la multiplicación de las buenas noticias. Podríamos quedar con la idea de que, bueno, acá hay muchos niños que se les complica para merendar o para cenar, que es cierto, pero preferimos promocionar a gente que quiere enmendar eso. Y me parece que estamos por ese lado siempre. Así que te mando un beso grande, y lo que quieras decir, si querés dar algún teléfono, algún contacto. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar ahí, siempre para comunicarnos, ¿verdad? Hacer el puente para que llegue a las personas. Queremos agradecer a todos porque la verdad que hay mucha gente que colabora, entonces muchísimas gracias a Dios hay mucha gente, mucha gente que viene, se arrima hasta la puerta de casa, a cualquier hora, viene, te deja una cosita, otra cosita, todo va sumando, suma y suma, por suerte. Hoy puede ser que nos falte alguna cosita, pero gracias a Dios tenemos el mes asegurado, que eso es una gran cosa porque tener saber y estar tranquilo, decir, bueno, este mes voy a poder darle a todos los chicos, van a comer todos los días, no voy a tener que andar. Entonces está muy bueno y estamos muy agradecidos a toda la gente, muchas personas particulares y también instituciones que nos han ayudado, y bueno, el municipio de Carmelo que nos ha empezado a ayudar también mensualmente, todos los meses nos dan un bono en el cual nosotros hacemos la compra mensual y eso nos ayudó muchísimo, nos dio una gran mano, así que bueno, estamos agradecidos a todos a ellos, y bueno, el que quiera colaborar, hoy por ejemplo estaríamos necesitando, eso es algo que necesitamos casi todos los días, cuando no tenemos pijo, panadería. Ahora, el tema de la merienda, si bien la leche sí, porque gracias a Dios se nos han acercado y ya han habido particulares, nos trajeron una bolsa de leche en polvo que tenemos para el mes, tenemos, o sea, y lo complementamos con leche de calcar, que los miércoles nos dan algunos trabajadores, pero lo que sí se precisa es algún bizcochito, alguna galletita, alguna cosita de eso como para acompañar la leche. Después el resto, mal o bien, lo vamos llevando, recibimos alimentos no perecederos, usamos mucho azúcar, mucha cocoa, mucho arroz, esas cosas se usan muchísimo. Así que bueno, el que quiera puede pasar por Sudamérica, 473bis, esquina Rubel, estamos bien en la esquina, y nuestro teléfono es 091-44-7426. 091-44-7426. Bien, decilo de nuevo, porque hay gente que está tomando recién el teléfono o la lapicera, yo soy de la lapicera, soy de... Sí. Dale. Es 091-44-7426, por ahí se comunican con nosotros, por si este informe, si quieren colaborar, o se pueden dirigir a Sudamérica 473bis, esquina Rubel. María, que Dios los bendiga, te mando un beso grande. Muchísimas gracias igualmente, Pedro, gracias a todos, un beso grande. Vamos arriba. Señores, sigue la tarde de Cocodriones Verdes, en el punto 1460 del dial. Vamos a reiterar lo que pedía la gente de... No lo piden para ellos, lo piden para los niños, que hay varios niños allí y niñas que precisan túnicas. Algún cansado número 25 al 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, de varón y nena, están necesitando, es importante, hay muchas familias en este momento, yo no tengo que decirlo, ya la gente está en el mundo y está en la realidad, pero hay muchas familias que están realmente, digamos, necesitadas de estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones básicas, y entonces eso hace que, bueno, acudan este tipo de, se den este tipo de situaciones, ¿no? Que son tan importantes. Las de personas que van a, justamente, a dar una mano en lo que tiene que ver con estas recolecciones, ¿no? Me quedo pensando también en, me quedo pensando también en lo que están pidiendo allí, este, un poco para, más claro que lo queremos reiterar, porque hay gente que por ahí está mirando en este momento la pantalla de, está mirando la pantalla y está mirando en este momento también la, el guardarropa, ¿no? Y está diciendo, a ver, qué calzado tengo yo para colaborar, calzado número 25 al 30, 31, 32, 33 de varón, 36, 37, 38, 39 de varón y nena. Las túnicas son talles 6, 8, 10 y 12, y las mochilas algunas de niños y otras de niñas, todo se acepta, tuniquines, cualquier color, talle, 2 y 4. Bueno, allí en Sudamérica y Rivera, lo decía recién María. Me quedé pensando en eso, ¿no? En cuánta gente está colaborando y ayudando, porque no escapa a nadie la situación económica que se está viviendo, a raíz de la pandemia, en fin, a raíz de que hay mucha gente sin laburo, gente que quiere trabajar, gente que quiere ir para adelante, que han ido para adelante siempre, que hoy se encuentran en una situación muy compleja. Entonces, vaya si es importante esto de María y del comedor solidario Carmelo. Señoras y señores, sigue el cocodrilo en los verdes, y hoy elegimos el fondo virtual de la playa de Conchillas, que está limpita, preciosa, otra linda noticia que dábamos ayer con nuestro amigo, el presidente de la Comisión de Fomento de Conchillas, Marcelo Fripp, que nos daba cuenta del esfuerzo que hace la Sociedad de Fomento, conjuntamente con la Intendencia, con el apoyo de Montes de Plata, y que han limpiado maravillosamente la playa de Conchillas. Hay mucha gente que se está moviendo alrededor de esto. También contarles que está en un bus de la Valle, que vamos a tener una nota con Isa, Isa Ríos, y un equipo de gente, no solamente Isa, es Isa Ríos y otra gente, que están llevando adelante también una recolección de útiles escolares, también para el comienzo de clases en un bus de la Valle. Vamos a estar hablando más de esto, pero busquen allí a Isa Ríos o a la gente de un bus de la Valle, ahí enseguida van a saber cómo colaborar. Y bueno, hay mucha gente que se está moviendo. Lo maravilloso a veces de estas situaciones pandémicas o de crisis es que aflora lo mejor de los seres humanos. Y a nosotros nos gusta, en el cocodrilo y en Radio Carmelo históricamente, le ha gustado siempre a todos nuestros compañeros, a nuestros antecesores en la radio, siempre mostrar el lado luminoso de la vida. Porque mostrando el lado luminoso de la vida, nosotros estamos convencidos de que ayudamos un poquito a iluminar también. Señoras y señores, esto es el cocodrilo en los verdes, en Radio Carmelo.